Fernando Tálamo, de Remel Azul, Matías Ledesma, quien se quedó con el primer set por 6 jugos a 2 y ahora se encuentra arriba en este segundo set por 4 jugos a 1 y Tálamo sirve 30-0 partido correspondiente a Roland Garros, final de sexta categoría Fernando intenta dar vuelta a la historia 15-30, 30-15, y por el lado de Matías intentar cerrar cuanto antes el partido para no sufrir ningún tipo de complicación esa derecha de Fernando apurado a cualquier lado, 30 iguales invirtiéndose en casi todas las pelotas Tálamo tratando de dominar con la derecha pero sin resolver bien en la última pelota 30-40 segundo saque gran oportunidad para Ledesma doble falta, Tálamo desconcentrado en parte del partido y Matías Ledesma va a servir para campeonato Ledesma, primer servicio que no pica del todo bien esta vez resolvió bien, Fernando 0-15 segundo servicio segundo servicio buen segundo saque abierto, derecha del otro lado 15 iguales ancho el saque doble falta siempre son complicados los games para cerrar partidos y hablar si estamos hablando de un campeonato Fernando que sigue muy errático 30 iguales fuera del partido totalmente 40-30 macho derecha que se alarga 40 iguales apurado Matías en ese punto segundo servicio el saque lo pasa con un paseing tremendo punto para quiebre para Fernando desolución ancha apurado iguales nuevamente el punto para el título que tiene que ver